Gracias, buenas tardes. En horas de la mañana en el restaurante Julieta, un grupo de estudiantes de un colegio privado de la capital recibió la docencia virtual en las mesas del establecimiento como forma de protesta. Tanto los padres como los estudiantes de los diferentes civiles indicaron que se hace urgente retornar a las aulas, ya que los niños están aprendiendo poco con la modalidad virtual. Tenemos muchos niños allegados a mí que han estado pasando problemas de depresión, problemas sociales donde ya no saben ni hablar ni interactuar con las amistades, con las familias. Y como dijo mi hijo hace poco, él no aprende igual. Nosotros sentimos que es injusto que no podamos volver al colegio cuando todo está abierto y todo el mundo está haciendo sus actividades y trabajos normales. En Novo Centro también un grupo de estudiantes de primaria recibió la docencia virtual en el restaurante Dolce Italia acompañadas de sus madres y abuelas. Las protestas pacíficas son iniciativa de los padres de los alumnos quienes no recibieron el apoyo de los centros educativos donde están sus hijos, de acuerdo con estos. Durante los recesos los estudiantes merendaban o desayunaban en los establecimientos o hacían sus asignaciones. Tengo tres niños que son completamente diferentes. Hay dos que sí pueden estar en la casa, pueden hacer sus clases virtuales, pero hay una que no, que simplemente ese sistema no le aprueba. Y ella va a tener que coger su clase de verano porque la necesita. Tú duras mucho con la pantalla, entonces después tú te aburres. El problema es que en internet si está malo, te pierdes la clase. Por eso acá me gusta, pero esencial. Aunque no se permitió el acceso a la prensa, el restaurante de comida rápida Burger King también puso a disposición sus instalaciones para recibir a los estudiantes como forma de apoyar el reclamo de los padres. Por esas acciones, los representantes y asociaciones educativas privadas informaron vía un comunicado que fueron convocados por el Ministerio de Educación para una reunión este miércoles 5 de mayo. Las conclusiones de las referidas reuniones serán dadas a conocer este jueves de acuerdo con el comunicado. Hasta el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios.